Ya se encuentra en México el segundo grupo de conacionales que huyó de Ucrania. El avión llegó poco después de las once y media de la noche a la base militar de la Fuerza Aérea Mexicana. La mayoría de los 62 pasajeros abandonó sus hogares en Kiev y en Kharkov, ciudades clave de la ofensiva rusa.